Openheimer presenta. Llega usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Estudiá en Argentina. Con estándares internacionales. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE. Una gran universidad. 20 años trabajando. Tengo que hacer algo por mi futura pensión. Pero, sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros. Soy Andrés Oppenheimer. Hoy vamos a hablar de la cumbre del G20 en Argentina. La reunión de los países más ricos del mundo. La madre de todas las cumbres. Está prevista la presencia del presidente Trump, del presidente chino Xi Jinping, el presidente ruso Vladimir Putin, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron, varios líderes más. En fin, como dicen en España, van a estar ahí todos los que cortan el bacalao. Y aunque el tema oficial de la cumbre es el futuro del trabajo, todos los ojos van a estar centrados en la reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping para ver si logran destrabar el conflicto comercial entre las dos potencias económicas más grandes del mundo. Porque es un conflicto que amenaza con convertirse en una verdadera guerra comercial en el año entrante. Una guerra comercial entre los dos gigantes de la economía mundial nos afectaría a todos, estemos donde estemos. Trump y el presidente chino se acusan mutuamente de prácticas comerciales injustas y están tomando acciones. Ya han subido sus tarifas aduaneras un 10% y si no llegan a un acuerdo amenazan con subirlas a un 25% en el año entrante, lo que haría encarecer muchísimos productos. Y la cosa, por ahora, no pinta bien. Hace pocos días, Estados Unidos y China se enfrentaron por este tema en la reunión de la APEC, la Asociación de Cooperación Económica de Países del Pacífico. Y la reunión terminó sin un acuerdo para una declaración final. Fue la primera vez en la historia que una cumbre de la APEC terminó sin una declaración final. ¿Qué va a pasar al final de la reunión del G20 en Buenos Aires, que empieza el 30 de noviembre? ¿Van a poder parar este creciente conflicto comercial? Y si no lo logran, ¿cuáles van a ser las consecuencias para la economía mundial, para Estados Unidos y para América Latina? ¿Se van a derrumbar aún más las bolsas de valores y las exportaciones de América Latina? Hoy vamos a hablar de todo esto con un funcionario argentino que está en el centro de las negociaciones del G20, porque Argentina, en su calidad de presidenta de esta cumbre, está coordinando las negociaciones entre Estados Unidos y China y varios otros países para tratar de que esta cumbre pueda emitir una declaración final consensuada. Vamos a hablar con el secretario de Economía, Argentina, Miguel Brown. Sin duda es un momento de tensión y estamos todos mirando con mucha preocupación lo que está sucediendo justamente porque nadie quiere una guerra comercial, eso sería malo para todos los países del mundo y tenemos que tratar de buscar una solución constructiva y de vuelta basada en el funcionamiento del sistema multilateral de reglas. Y después vamos a analizar lo que nos dijo Brown con varias figuras de primer nivel. Desde Washington nos va a acompañar Francisco Sánchez, fue secretario de Comercio de Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama. Francisco Sánchez, gracias por estar con nosotros. Desde Ciudad de México nos va a acompañar la doctora Beatriz Leisegui, exsecretaria de Comercio de México, que participó en varias negociaciones de acuerdos comerciales. Y en nuestros estudios nos va a acompañar la doctora María Lorca, experta en Economía Internacional, profesora de la Universidad de Miami. Bueno, vamos a Buenos Aires. Vamos directamente a lo que nos dijo el secretario de Economía de Argentina, Miguel Brown, que como decíamos es uno de los coordinadores de la cumbre del G20. Veamos lo que nos dijo. Secretario Miguel Brown, muchas gracias por estar con nosotros. Secretario, vayamos al tema que seguramente va a dominar los titulares de esta cumbre. La disputa comercial entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping. Usted ha estado en las sesiones preliminares de esta cumbre. ¿Cómo describiría las principales diferencias entre Estados Unidos y China que se van a tratar de dirimir en esta cumbre del G20? Bueno, Andrés, creo que primero hay un trasfondo de competencia estratégica entre los Estados Unidos y China por ver quién va a ser la potencia primordial en las próximas décadas y cómo van a coexistir entre ellos. Pero luego hay temas específicos, como por ejemplo Estados Unidos cuestiona la falta de respeto de propiedad intelectual, alegan que hace China, por ejemplo copiando tecnología o usando tecnología que no le pertenece. Y China cuestiona que viene trabajando hace varios años en ingresar a la OMC y que Estados Unidos actúa de manera unilateral, por ejemplo poniendo aranceles al acero y al aluminio que los perjudican. Entonces hay una disputa comercial concreta, pero creo que hay un trasfondo más estratégico y de largo plazo. ¿Trump amenazó con retirarse de la Organización Mundial de Comercio o no se llegó a ese punto todavía? Bueno, yo eso no lo he visto. Sí ha habido discusiones fuertes, por ejemplo, cuando hicimos la reunión de Ministros de Comercio en Mar del Plata, en la Argentina, hubo puertas adentro, discusiones muy fuertes justamente sobre el futuro de la OMC, sobre el rol que tienen las distintas áreas de la OMC, sobre qué actitud han tomado distintos países frente a casos en la OMC. Pero pese a esas discusiones y pese a esas diferencias, logramos que haya un documento de consenso al final de esa cumbre y esperamos que ahora a lo largo del G20 se sostenga también esa actitud constructiva. ¿Cuán serio es el peligro de una guerra comercial mundial? ¿Es una exageración periodística o existe un peligro real de que eso ocurra? Bueno, es un riesgo grande para la economía global, es algo que el mundo ya vivió entre, digamos, en los años 30, luego de la Gran Depresión y entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y esto llevó a una fuerte recesión global, tanto en el comercio como en el crecimiento, e incluso contribuyó también al inicio de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual cualquier posibilidad de que esto esté sobre la mesa es un tema que tenemos que tomarlo con mucha seriedad, y en ese sentido Argentina ha tratado, justamente desde su lugar como presidencia del G20 y organizando el año pasado también la conferencia ministerial de la OMC, de jugar un rol positivo, constructivo, de diálogo, y de buscar soluciones sistémicas e institucionales a estos riesgos que sin duda son reales. Pero, Secretario Brown, ¿me equivoco o las negociaciones entre Estados Unidos y China no están yendo muy bien? Porque el pasado fin de semana hubo una reunión de la APEC, de los países del Pacífico, y por primera vez en la historia de esa organización no hubo una declaración final, no se pusieron de acuerdo. ¿Qué le hace pensar a usted que en la cumbre del G20 sí se va a lograr un acuerdo entre China y Estados Unidos? Sin duda es un momento de tensión y estamos todos mirando con mucha preocupación lo que está sucediendo justamente porque nadie quiere una guerra comercial, eso sería malo para todos los países del mundo, y tenemos que tratar de buscar una solución constructiva y de vuelta, basada en el funcionamiento del sistema multilateral de reglas. Y en eso lo mejor que puede hacer Argentina como presidencia del G20 es generar un marco constructivo y positivo de discusión y que se pueda llegar a consensos. Somos optimistas porque hemos tenido buenos resultados a lo largo de este año, hemos logrado, como decía antes, en la reunión de ministros de comercio tener un comunicado de consenso. También logramos algo similar en la reunión sobre exceso de capacidad global del acero que se llevó adelante en la OCDE en París. Con lo cual creemos que hay una buena... En este contexto complicado hay una buena voluntad con Argentina y una búsqueda de los países de tratar de llegar a consensos a pesar de una situación tensa. Sí, bueno, pero esos consensos fueron logrados por ministros, por funcionarios, no por los dos presidentes, no por Trump y Xi Jinping, que son personalidades fuertes, temperamentales, que muchas veces no le hacen ningún caso a sus subalternos. ¿Qué le hace pensar a usted que en esta cumbre, que en la cumbre del G20, Trump y Xi Jinping se van a poner de acuerdo? Es un precedente que yo creo que es positivo, pero desde luego no asegura un resultado positivo en la cumbre bilateral. De todas maneras, nosotros creemos que una guerra comercial es mala para todo el mundo y es mala también para los ciudadanos americanos y los ciudadanos chinos y estamos convencidos que van a tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, ojalá sea aquí en esta cumbre y si no más adelante, porque creo que todos estamos convencidos que el camino es el diálogo y es el mantenimiento de vuelta del sistema multilateral de comercio basado en reglas, que es la institución internacional más exitosa de los últimos 60 años. Nos ha dado décadas de crecimiento, de progreso tecnológico, de aumento del comercio y sin duda tenemos que discutir cómo seguimos para adelante, porque el mundo ha cambiado, la tecnología nos acerca, genera nuevos desafíos, pero no tenemos que tirar por la borda todo lo bueno que se ha construido. Vamos a Washington, Francisco Sánchez, ex subsecretario de comercio de Estados Unidos. Tú has estado en alguna de estas negociaciones, ¿cómo ves este encuentro de Trump y el presidente chino? ¿Van a llegar a un acuerdo, crees, en la Argentina o se viene una guerra comercial mundial? Bueno, la relación entre la China y los Estados Unidos siempre ha sido una relación compleja. Es una relación al mismo tiempo de competidores de comercio internacional, competidores geopolíticamente y al mismo tiempo es una relación donde hay que colaborar en muchos temas. Y manejar esas tres relaciones va a ser difícil con cualquier país y va a ser difícil con cualquier líder. En el caso de Xi Jinping y el presidente Trump, las movidas agresivas de ambos países hacen que esa relación sea más difícil de manejar. Yo, Andrés, no veo que llegarán a un acuerdo al corto plazo. No creo que van a llegar a un acuerdo en el G-20. Quizás lo más que se puede esperar es un acuerdo en principal, en principios, pero al fuente de los conflictos yo creo que esto va a durar un tiempo más. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos quiero preguntarles a nuestros invitados si una guerra comercial entre Estados Unidos y China sería buena o mala para América Latina. Porque hay quienes dicen que puede ser buena. No se vayan, nos volvemos. Hablamos mirándote a los ojos para decirte que la mejor forma de lograr tus proyectos es ahorrando. ¿Qué harías si ahorrara todos los meses? Me compraría un unicornio, muchos polis, una moto, iría a la luna, una nave espacial, y construiría un cohete grande, un gatito chico, un hermanito, un vestido, aprendería a volar. Aprendamos la importancia del ahorro para que nunca dejemos de soñar. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la cumbre del G20 en Argentina, en Buenos Aires, con la presencia del presidente Trump, el presidente chino Xi Jinping, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron, varios otros líderes mundiales, la madre de todas las cumbres. La reunión esta va a ser presidida por Argentina. Estamos hablando con el secretario de Economía de Argentina, Miguel Brown, que como funcionario del país anfitrión está en el centro de todas las negociaciones. Sigamos viendo lo que nos dijo. Secretario Brown, usted decía que una guerra comercial entre Estados Unidos y China sería mala para todos. Pero, ¿qué dice usted de quienes dicen que países como México, por ejemplo, podrían beneficiarse de una guerra comercial entre China y Estados Unidos? Porque México y Canadá ya firmaron su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, aunque debe ser ratificado por sus congresos. Y si China y Estados Unidos siguen aumentando sus tarifas aduaneras, muchas fábricas que ahora están en China podrían mudarse a México. ¿Qué dice usted de este argumento que esto podría beneficiarle a un país como México? En el corto plazo, por ejemplo, Argentina y Brasil se han visto beneficiados con aumentos en el precio de la soja que vendemos, porque se ha desplazado la demanda desde Estados Unidos hacia nuestros mercados. Pero eso es una ganancia de corto plazo. De la misma manera, también puede haber alguna modificación en los patrones de inversión y de especialización internacional que favorezca a algunos países de América Latina, pero el efecto global es negativo y reduce el crecimiento de toda la economía, con lo cual no es algo bueno si uno piensa en el crecimiento de nuestras economías y en seguir trabajando para generar más y mejor empleo y reducir la pobreza. A ver, a ver, Argentina, Colombia, Chile, Perú, todos los países, casi todos los países sudamericanos que exportan materias primas, ¿no se beneficiarían a mediano plazo si China deja de comprar productos agrícolas o otras materias primas de Estados Unidos? Nuestra visión es que es un beneficio de corto plazo, que puede tener algún impacto en el precio, pero que luego el efecto del desvío de comercio y una asignación menos eficiente de la inversión a nivel global termina perjudicando el crecimiento de la economía global y eso termina siendo malo para todos. Vamos a México, doctora Beatriz Leisegui. ¿México no saldría ganando si hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos? O sea, ¿eso no haría que muchas fábricas multinacionales que ahora fabrican en China para vender en Estados Unidos se podrían mudar a México? Sí, es una pregunta relevante, Andrés, y esto, en este tema, precisamente la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica, la OECD acaba de hacer un análisis de qué impacto tendría a nivel mundial y a nivel regional, y específicamente para México y Canadá, una guerra comercial y el que Estados Unidos continuara con su propuesta de incrementar los aranceles que hasta ahorita ha impuesto en una buena parte a 200 mil millones de dólares con un 10%, amenazando que en el 2019 lo podría incrementar a 25% e incluso afectar a una cantidad total de todo el comercio que realiza con China. En ese caso, la OECD ha dicho que en el corto plazo habría tal contracción en la economía mundial y en concretamente el impacto negativo también en el crecimiento de estas dos economías que representan el 40% del PIB mundial, que no se beneficiaría a ninguna región. A largo plazo podría ser que sí, una vez que se acomoden ciertos factores, pero no sería benéfico en general el que estas dos grandes potencias entraran en una guerra comercial. O sea, ni siquiera a corto plazo, Beatriz, ni siquiera a corto plazo, ni siquiera a corto plazo. No, no, no es lo que, no, a corto plazo no es lo que estima la OECD. El impacto sería, digamos, el beneficio sería visto más a largo plazo que al corto plazo. A pesar de que México y China son competidores directos, de los que más se parece lo que producen y lo que exportan al mundo, tanto en nuestro principal mercado de exportación, que es Estados Unidos, como en el mercado mexicano. Entonces, no es, una guerra comercial no beneficiaría a nadie y crearía una situación de mucha tensión, de mucho peligro, en momentos en los que el mundo necesita estos acomodos y necesita adaptarse a las nuevas realidades que nos está imponiendo la Revolución 4.0. Vamos a Washington rápidamente. Francisco Sánchez, ¿está de acuerdo con que ni a corto plazo ni a largo plazo podría beneficiar a América Latina esto? Beatriz está correcto. Yo creo que especialmente para México, yo no veo muchos beneficios al corto plazo. Si hay beneficios sería para algunos países, como ha dicho el secretario Brown, Brasil y Argentina ya han visto beneficio y quizás van a haber más beneficio en el sector agrícola. Pero esos beneficios van a ser a muy corto plazo. Quizás también haya algún beneficio en inversiones de la China a México, a Colombia, a países que tienen tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Pero estoy totalmente de acuerdo con Beatriz que al mediado y largo plazo, el conflicto entre China y los Estados Unidos tiene la potencial de crear problemas económicos para todo el mundo. Y eso no sería bueno para Latinoamérica. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos les quiero preguntar a todos nuestros invitados, a la doctora Lorca, si habrá una recomposición de los bloques mundiales. Si la Unión Europea, por ejemplo, se parte en dos después del Brexit. Si el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, va a hacer un acuerdo bilateral con Estados Unidos y va a dejar de lado a Mercosur, si hay una recomposición de los bloques mundiales. No se vayan. Ya volvemos. Hola, les cuento que ya salió la edición de Estados Unidos de mi libro Sálvese Quien Pueda sobre los trabajos que van a desaparecer y cuáles son los trabajos del futuro. El mismo libro con tapa amarilla. No se vayan. Ya seguimos con el programa. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la cumbre del G20 en Argentina, en Buenos Aires, con la presencia del presidente Trump, el presidente chino Xi Jinping, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés, Emmanuel Macron y varios otros líderes mundiales. Bueno, esta es la madre de todas las cumbres. Esta reunión va a ser presidida por Argentina como país anfitrión y estamos hablando con el secretario de Economía de Argentina, Miguel Brown. Sigamos viendo la entrevista. Secretario Brown, otro tema del que van a hablar los jefes de Estado en la reunión del G20 en Argentina es el futuro del trabajo en la era de la automatización. Ya han venido trabajando en un documento. Pude ver un borrador de ese documento. Pero, ¿qué va a decir la declaración final sobre la amenaza tecnológica a todos nuestros trabajos? Bueno, se viene haciendo mucho trabajo sobre esto. Creo que es un problema que todas las economías del mundo están viendo y que incluso la población vive con cierto miedo, cierta preocupación. Concretamente, digamos, estamos todos pensando si el día de mañana una máquina, un programa de computadora no nos va a reemplazar en nuestro trabajo. Y ahí el foco que tenemos que poner es en las oportunidades y en cómo tenemos que prepararnos para eso. Y creo que ahí es clave la inversión en el entrenamiento, en la educación, en la capacitación. Y también ir trabajando en los cambios sociales y culturales para adaptarnos. Porque, por ejemplo, si uno mira ahora el promedio de horas trabajadas en los países de la OCDE, está, digamos, entre 35 o 40 horas por semana, mientras que hace 100 años era mucho más, eran 60, 70 horas por semana. Con lo cual ha habido un cambio en las últimas décadas respecto de la cantidad de tiempo que trabajamos. Y posiblemente parte de la solución hacia adelante sea también esa. De vuelta, esto es exploratorio y es algo que ir discutiendo. Lo que sí seguro tenemos que pensar es cómo mejoramos y adaptamos nuestros sistemas educativos y en cómo mejoramos el entrenamiento laboral en las empresas y también por parte de los programas gubernamentales y de las universidades y institutos técnicos. ¿Qué pueden hacer los presidentes del G20 para proteger los empleos que están desapareciendo por los robots y las computadoras inteligentes? ¿Cómo pueden los presidentes proteger a trabajadores que están siendo reemplazados por un robot? Un robot que trabaja tres turnos seguidos, no pide vacaciones, no pide aumentos de sueldo. ¿Cómo pueden proteger a esos trabajadores contra estos robots que son cada día más baratos y cada día más inteligentes? Yo creo, Andrés, que tenemos que proteger a las personas y no a los empleos. Las personas nos podemos reentrenar, nos podemos reinventar, podemos, por ejemplo, trabajar, como decía antes, quizá menos horas, pero de manera más productiva y ganar lo mismo, o incluso más en la medida que aumenta la productividad. Con lo cual creo que el foco de los presidentes y de todos los países tiene que estar en proteger a las personas. ¿Cómo sería eso? Si nosotros nos enfocamos en proteger a un empleo, entonces terminamos no aprovechando una ganancia quizá de eficiencia. Como tú decías, si un robot puede hacer mejor un trabajo, bueno, a lo mejor lo mejor es que lo haga el robot y que el trabajador que antes hacía ese trabajo se reentrene y, por ejemplo, haga el mantenimiento del robot, digamos, o alguna otra tarea, y creo que eso va a terminar haciendo que todos tengamos empleos más productivos. Pero es clave encararlo de manera proactiva y mirando hacia adelante realmente cuáles van a ser las necesidades de entrenamiento, capacitación y educación. Uno de los temas, secretario Brown, que está en discusión en las reuniones previas a la cumbre del G20 es si el comercio electrónico tendría que pagar impuestos. Europa dice que sí, Estados Unidos, la sede de las principales compañías tecnológicas, dice que no. ¿Dónde están los países latinoamericanos en esta discusión? Bueno, Argentina le cobra impuestos a algunas plataformas electrónicas, por ejemplo, a Netflix y demás, y en general creemos que sí, que hay que cobrar impuestos a las actividades económicas formales, legítimas y demás, de manera lo menos distorsiva y más eficiente posible. Lo que sí pensamos es que hay que tener cuidado en cobrar demasiados aranceles de importación, por ejemplo, al comercio electrónico por encima de los aranceles normales que pagan otros bienes. Pero en principio consideramos que sí, que toda actividad económica lícita debe pagar su carga tributaria razonable. ¿Podría haber una recomendación o una sugerencia en la declaración final de esta cumbre sobre la conveniencia de un impuesto a los robots, como lo ha propuesto Bill Gates? O sea, que a medida que los robots nos reemplacen, que reemplacen el trabajo humano, los robots paguen impuestos como los pagamos todos nosotros? Bueno, seguramente, como es una propuesta de Bill Gates, hay que tomarla en serio y será discutida, aunque sea a nivel técnico, pero no sé si eso va a salir como una recomendación de la cumbre. La verdad que esa es una discusión que vamos a tener en las próximas semanas, seguramente. A mí, en lo personal, me parece que deberíamos más que cobrarle un impuesto a los robots, hacer que los ciudadanos seamos cada vez más dueños de los robots. Porque si al fin del día los robots van a hacer nuestro trabajo, tiene sentido que nos beneficiemos con mejores salarios y mejores ingresos. Y una de las maneras de lograr esa mejora es que los trabajadores y las personas participen también de esas ganancias de eficiencia de manera directa. ¿Cómo sería eso? Bueno, no, es una discusión, dependerá cómo funcionan las distintas industrias, pero imaginemos que el día de mañana se inventa un robot que hace que todos los trabajos en la hotelería, por ejemplo, sean automatizados. Bueno, posiblemente los trabajadores en ese sector podrían beneficiarse por esa ganancia de eficiencia con dinero o con apoyo para capacitarse, para entrenarse, y ser parte justamente de los beneficios de esa mejora tecnológica. Pero esto, de vuelta, es una opinión personal. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, quiero preguntarle a nuestros invitados si se están gestando, si esta reunión del G20 va a dar lugar a la conformación de nuevos bloques económicos mundiales. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la cumbre del G20 en Argentina, con la presencia del presidente Trump, el presidente de China, Xi Jinping, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés, Emmanuel Macron, y varios otros líderes mundiales. Profesora María Lorca, esta cumbre del G20 se da en momentos en que Theresa May, en Gran Bretaña, está implementando el Brexit, la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Estamos viendo una recomposición de los bloques mundiales de comercio? O sea, Europa se va a partir, algunos se van a aliar con Estados Unidos. ¿Cómo ves el panorama de los bloques comerciales mundiales a partir de ahora? Bueno, la verdad que me gustaría hacer un inciso del punto de vista académico que lo hemos hablado un poco antes en el intermedio. Y es que básicamente lo que estamos viendo es que a lo largo de lo que es el ciclo económico de la vida se han necesitado momentos en los que se haga un reajuste de lo que son las relaciones comerciales. Yo creo que esta reunión que estamos viendo es eso. Ha habido reacciones y ajustes más fuertes según los presidentes que hemos tenido en los diferentes países, pero estos desplantes, estas malas formas que estamos viendo ahora no son nuevos. Ya se han dado antiguamente con otros momentos, otros presidentes, otras situaciones. A ver, tú dices lo que está haciendo Estados Unidos no es nuevo. No, por ejemplo, si tú te miras la historia, bueno, que seguramente el señor Sánchez también la conocerá, la historia de lo que es Estados Unidos a nivel comercial, básicamente hemos tenido momentos muy duros. Por ejemplo, en 1823, Quincy Adams metió unas tarifas muy altas en aquellas épocas, en 1800 estamos hablando, porque tenía que reajustar. Más cercano, para no ser repetitiva y llegar y hacerlo rápido, bueno, tenemos que hablar de la nueva política económica de Nixon con Connolly, que era su secretario de entonces para comercio, un tejano de una personalidad muy fuerte que llegó, dio dos patadas en la mesa, organizó ahí... Entonces, ¿tú crees que esto que está haciendo Trump es un reajuste más que un cambio de política? Yo, por lo que yo lo veo y lo entiendo, es un reajuste. Porque él dice, yo soy un nacionalista, acaba de decir. Bueno, él dice muchas cosas porque, bueno, tiene que ganar votos, ¿no? Pero lo que vemos a lo largo de la historia es que todas las relaciones, digamos, se desalinean y las que son las relaciones comerciales se tienen que alinear. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de 1980, teníamos a Reagan, teníamos Japón, teníamos el yen, teníamos los semiconductores. Que eran los malos de la película en ese momento. Eran los malos de la película. Hubo que dar, hubo que ponerse muy duro. Y en ese contexto, doctora Lorca, ¿cómo ves la recomposición de los bloques mundiales? Yo creo que lo que aquí estamos viendo y lo que yo pienso que todos los países pelean, Andrés, es porque haya reglas del juego claras y respetadas. Es decir, y a partir de ahí, lo que yo venda, que sea mejor o peor, más competitivo o menos competitivo, tiene que ser por encima y no tiene nada que ver con que tú me hagas jugarretas con tu moneda, con que tú me hagas trampas de otra manera, sino que sean reglas del juego respetadas para que vayamos a la pelea comercial, que es muy dura, en la mayor igualdad de condiciones posible. Y ahí lo que prevé o lo que vale es lo que tú vendes, la calidad que tú vendes. Es como si nosotros hablamos de Alemania. Alemania tiene el euro y es un país que exporta, es el segundo exportador a nivel mundial. Con un euro, ¿ok? Un país pequeñito, en mitad de Europa, una situación complicada. Lo que vale es lo que produce, pero lo que sí tenemos que saber es que las reglas del juego sean lo mayor unitariamente para todos, igualadas para todos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, quiero preguntarle a la doctora Leisegui, en México, si en esta parte del mundo se están conformando, y ahora con el nuevo gobierno de México, sobre todo, nuevos bloques comerciales. Lo mismo para Francisco Sánchez en Washington. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la cumbre del G20 en Argentina, la madre de todas las cumbres, con la presencia del presidente de Estados Unidos, de China, de Francia, de Alemania, de varios otros países, las economías más grandes del mundo. Vayamos a México, doctora Bertín Leisegui. A partir de lo que estamos viendo ahora, de esta partición de Europa, del nuevo gobierno de México, con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ¿tú ves una reconformación de los bloques comerciales en América Latina? ¿O no? Pues mira, lo que ha sucedido, y no precisamente en este momento, sino ya ha venido México impulsándolo desde hace tiempo, es una integración mayor en América Latina. Esa ha sido una prioridad para el país, para diversificar sus mercados, y para conformar una región mucho más amplia de la que existe. Llevamos décadas buscando esto, y a través de una iniciativa concreta, que es la Alianza del Pacífico, que lanza el presidente Calderón en su momento con Chile, con Perú y con Colombia, lo que se busca es lograr conformar, no nada más integrar una región amplia en América Latina, sino vincularla de manera efectiva con Asia Pacífico, que es una de las regiones más dinámicas del mundo. Y en este contexto, ante los cambios de gobierno que han habido en Brasil, sí. Pero, Bertina, rápidamente, ¿tú crees que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador va a seguir enfatizando eso? Porque él está hablando de una cuarta transformación del país, de cambiarlo todo. ¿Tú crees que él va a seguir con la Alianza del Pacífico y que le va a meter ganas, o no? Yo creo que sí, en la parte comercial en particular. Hemos visto muy buenas señales por parte del presidente electo y su equipo, en el sentido de que han apoyado el proceso de la negociación de México con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, la han validado, estuvieron presentes, y el equipo que lo ha conformado, que se esguciade próximamente la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, en fin, la secretaria que ha nombrado también, Graciela Márquez, es un equipo económico que cree en el libre comercio, y que han mostrado, por lo que yo he escuchado en diferentes comparecencias que hemos tenido incluso recientemente en el Senado, su posición ha sido de continuar con la política comercial que ha seguido México desde mediados de los años 80. Entonces, eso ha sido muy positivo. La Alianza del Pacífico ha tenido mucho éxito a nivel de interés de la comunidad internacional, y en el sentido de agregar a más países, hay una negociación hoy en día con países que se van a agregar como países asociados, más todos los observadores, y Mercosur, específicamente, ha señalado también su interés de formar parte de la Alianza del Pacífico. Francisco Sánchez, ¿tú ves una recomposición de los bloques en América Latina? Bueno, y... Porque si Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, hace un acuerdo con Estados Unidos y deja atrás el Mercosur, como algunos están especulando, ¿eso cambiaría todo o no? Bueno, eso sería un cambio importante y grande. Yo creo que llegar a un acuerdo entre Brasil y los Estados Unidos es mucho más fácil de lo que se habla. Hay muchos temas... ¿Más fácil? No, no más fácil, más difícil, perdón. Más difícil llegar... Ah, ok, ok. Disculpe, sí, quise decir más difícil, más complicado llegar a un acuerdo entre Brasil y los Estados Unidos de lo que se habla. Así que yo, sí, sería transformativo, yo creo. Sin embargo, no creo que es fácil... ¿Más difícil por qué, Francisco? ¿Por qué? ¿Porque son economías similares que vendan los mismos productos o por qué? No, no, porque creo que hay temas difíciles de hablar. Brasil tiene bastante protección, tiene una historia de proteger muchas industrias, y eso va a ser difícil para que los Estados Unidos acepte un acuerdo si no hay cambios grandes e importantes. No sé, tendremos que ver si Brasil estaría abierto a cambios grandes. Yo, de momento, no lo veo. Así que yo no veo un acuerdo al corto plazo entre Brasil y los Estados Unidos. Interesante. Doctora Lorca, nos queda un minuto. ¿Tú ves algún cambio en los bloques comerciales mundiales y latinoamericanos? Bueno, yo creo que lo que es, no voy a hablar más latinoamericanos, pero lo que es la cuestión europea, yo creo que la Unión Europea ahora que se ha ido a Inglaterra, Reino Unido, que para mí es una cosa que yo sigo sin entender, bueno, pues tiene el futuro por delante para empezar a negociar tratados de comercio, porque tiene muy poquitos, primero con Estados Unidos, que siempre ha sido su mayor socio, y que aquel tratado se rompió, y después también, pues ponerse a hablar con China, que también con China tiene mucho que decir, porque China tiene mucha influencia sobre la Unión Europea, y creo que ahí tienen que negociar y ver en dónde están las bases. ¿Pero tú crees que Europa se va a fortalecer o debilitar? Pues hay una cosa muy... Porque la lógica sería que se va a debilitar. A mí hay una cosa que me preocupa mucho, y es que, sin embargo, Angela Merkel se va. No hay liderazgo. Claro, Angela Merkel ha estado 16 años, ha secado a cualquier político que se le pusiera la sombra para llegar a sustituirlo. No tenemos, yo creo que Macron no da la talla para liderar una Unión Europea con tantos problemas internos que tiene. Me preocupa más, mucho más ahora que cuando estaba la crisis de Grecia, de España, de Portugal y de Irlanda. Y bueno, tenemos un año por delante muy complicado todos los niveles. ¿Y Gran Bretaña, el Reino Unido, qué va a hacer? ¿Se va a pegar a Estados Unidos? Yo pienso que sí, que la lógica es por, digamos, la tradición anglosaxo que tiene. Yo creo que después de cómo están acabando con la Unión Europea, creo que con el Reino Unido y Estados Unidos vamos a ver negociaciones. Muchísimas gracias, doctora Lorcan. Muchas gracias, doctora Leisegui en México. Muchas gracias, Francisco Sánchez en Washington. Vamos a un corte rápido cuando hablamos. Mi reflexión sobre esta cumbre del G20. No se vayan, ya volvemos. Hola, ya salió la edición de Estados Unidos de mi libro Sálvese Quien Pueda. Sobre qué trabajos van a desaparecer y cuáles son los trabajos del futuro. El mismo libro con tapa amarilla. No se vayan, ya volvemos con mis conclusiones sobre la cumbre del G20. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la cumbre del G20 en Buenos Aires, en Argentina, con la presencia del presidente Trump, del presidente chino Xi Jinping, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron y varios otros líderes mundiales. Como decíamos al principio del programa, gran parte de la atención mundial está centrada en si los presidentes de Estados Unidos y China van a poder lograr un acuerdo para evitar una guerra comercial. Yo soy un poco escéptico de que eso suceda. Trump se ha quejado del déficit comercial de Estados Unidos con China y ha aumentado las tarifas aduaneras a los productos chinos, diciendo que China no respeta la propiedad intelectual que copia de todo, desde relojes hasta alta tecnología, además de subsidiar a empresas exportadoras chinas y ponerle trabas a las empresas estadounidenses. Y China, a su vez, se queja de que Trump ha roto todas las reglas de juego y está imponiendo sanciones unilaterales, sin probar sus acusaciones, además de prohibir exportaciones de alta tecnología a China. Pero, aunque hay quienes esperan que Trump y el presidente chino arreglen sus diferencias en esta cumbre, dice, yo me temo que no se van a poner de acuerdo. O que si se ponen de acuerdo, va a ser un acuerdo de saliva que no va a durar mucho. ¿Por qué? Porque cada vez más, la disputa entre Estados Unidos y China no es una disputa comercial, sino una disputa estratégica, una disputa geopolítica. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha denunciado a China, palabras más, palabras menos, como una potencia imperialista que busca dominar al resto de Asia y a los países emergentes de África y América Latina, y que supuestamente trató de influenciar las elecciones intermedias de Estados Unidos hace pocas semanas. Y China, dice que Estados Unidos está interfiriendo en la soberanía china en el mar del sur, en el mar del sur de la China, y está desafiando militarmente a China en Asia. O sea, esto es mucho más que una disputa comercial. Es una disputa comercial con un trasfondo de lucha por el liderazgo político del mundo, una competencia por liderazgo tecnológico, y una carrera por la supremacía militar. Y aunque Trump y Xi Jinping se abracen y se digan que se quieran en la cumbre de Buenos Aires, como lo hizo Trump con el dictador de Corea del Norte hace pocos meses, me temo que va a ser un amor muy pasajero, un romance de una noche. Ojalá me equivoque, pero creo que esto no se va a arreglar con una foto en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Y por supuesto, síganos también en Twitter, en Facebook, y también desde hace dos semanas en Instagram. Entré en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial, ahí en Instagram. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Openheimer presenta, llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Estudia en Argentina. Con estándares internacionales. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE. Una gran universidad. 20 años trabajando. Tengo que hacer algo por mi futura pensión. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.